¿Cómo afecta la reforma educativa a los padres de familia? La reforma educativa es parte del paquete de reformas impuestas con el propósito de privatizar bienes y servicios como el petróleo, electricidad, fuentes de agua, minas, carreteras, servicios médicos y la educación, para entregarlos a particulares y extranjeros. Con la reforma y la autonomía de gestión escolar, los padres de familia serán los responsables del mantenimiento de las escuelas y cada quien resolverá sus necesidades como mejor pueda. Pago de libros de texto, luz, teléfono, agua, internet, predial y toda necesidad de la escuela. Transitorio quinto, fracción tercera del artículo 73 constitucional y artículo 12 fracción quinta bis de la Ley General de Educación. Las cuotas de colegiatura serán obligatorias y pondrá en desventaja a quienes tienen hijos en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Muchos padres no aportan la cuota de inscripción porque carecen de lo indispensable para atender sus necesidades básicas. Y el pago obligado de la educación de sus hijos implicará un desembolso adicional. ¿Dónde queda el servicio gratuito que ofrece el artículo tercero constitucional, fracción cuarta y el artículo sexto de la Ley General de Educación? La mal llamada reforma educativa es una reforma laboral, administrativa y de castigo que no mejora planes y programas de estudio y menos las escuelas. En cambio, daña la formación educativa, afecta la salud de los alumnos y destruye el derecho al trabajo. La reforma educativa solo beneficia y enriquece a políticos, Televisa, TV Azteca y Mexicanos Primero. Empresas transnacionales como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Bimbo, Sabritas, Marinela, Procter & Gamble, Nestlé, etc. ejercerán control y dominio en la venta de comestibles chatarras al interior de las escuelas, afectando la salud de sus hijos. La mal llamada reforma educativa permite ser maestro a cualquier profesionista, sin vocación ni interés y esmero, en el trato con los niños y jóvenes, facultando que personas sin formación adecuada tengan en sus manos la vida y el futuro de sus hijos. Al cambiar la plaza base por contratos de seis meses, no hay garantía diaria del maestro frente a grupo, pues si actualmente existen atrasos en la contratación de personal, porque la Secretaría de Educación debe sueldos de años completos a maestros interinos, con la reforma educativa las contrataciones serán más tardadas. Señores, padres y madres de familia, el gobierno miente cuando dice que el sistema educativo va a mejorar con la reforma. A casi tres años. ¿Ya bajó el pago en el consumo de la luz? ¿Ha bajado el precio de la gasolina? ¿Ha bajado el precio del transporte? ¿Han subido los sueldos? ¿Hay suficientes empleos para todos? ¿Ha bajado el precio de la tortilla y de los productos básicos? Esta lucha es por todos. Defendamos la educación pública. El futuro de sus hijos está en riesgo. La reforma educativa afecta a los maestros y también a los padres de familia. Respetuosamente, maestros de la Asamblea Estatal Democrática, sección 40 del CENTE, CENTE. Respetuosamente, maestros de la Asamblea Estatal Democrática, sección 40 del CENTE, CENTE.